Estimado Dario, te pido un honor tenerte en los despachos del poder. Es demasiado lo que dices, ¿eh? No, no es demasiado. Quedémonos con el gusto. Los honores siempre acaban siendo deshonores. Siempre acaban siendo deshonores a la larga. Sí. Más de tres décadas de trayectoria en tu faceta de actor. Yo quiero que por favor te presentes a ti mismo en pocas palabras, Dario. Bueno, ¿qué versión quieres? ¿La completa o la biológica? ¿O la biográfica? La mezcla de las tres. Ah, bueno, entonces hay que ir a la metafísica. ¿Soy lo mismo que tú? O sea, que realmente nosotros deberíamos comunicar nuestra persona afirmando lo que somos. La historia es relativa. Yo podría decir yo soy lo que yo soy, yo soy lo que fui, yo soy lo que yo seré. Y con eso me presentaría. Porque además, como dicen los gringos, what you see is what you get. Claro. La versión de mí mismo siempre va a ser apócrifa. Siempre va a estar arreglada. Es como las bioseries, ¿no? ¿Qué caso tiene? ¿Qué caso tiene? Si van a decir mentiras. Porque las saben, bueno, no puedes decir todo, ¿verdad? La actuación es una mentira por sí sola. Además, ¿no? Una farsa, pero muy ensayada. Actor de televisión, pero de teatro, pero también has sido uno de los pioneros en el teatro de Cabaret. Al mismo tiempo, pues has hecho televisión, pero a mí lo que me tiene fascinado, y sin duda lo más taquillero que seas, sea el personaje que tienes y que interpretas de La Roña, que es una parodia sobre María Félix. Así es. Entonces, ¿es tu relación más estable? Sí, laboralmente sí, porque siempre me la piden. O yo me empeño en montar algo, ¿no? Un programa de televisión o montar un espectáculo. Siempre está. Y en medio hay actividades que no tienen nada que ver con esto. O hago televisión, o hago cine, o hago alguna obra. Está salpicado. Una vez en Venice Beach, en California, una amiga, muy querida Alejandra Flores, me invitó a una lectura de mano, porque estaba lleno de psíquicos. Y la verdad, con lo que contextualizó de inicio, dije, ah, este señor sí sabe. Y además me dijo, a los 40, 42 años, vas a empezar como dos carreras. Vas a tener como dos carreras. Yo dije, bueno, me dedicaré a la actuación y a vender seguros o algo así. No, era la roña, justamente, porque sí son dos carreras. Absoluto. Una a veces gana, a veces gana a la otra. Entonces, pero siempre estás. Es un personaje maravilloso. Cuando me dicen, ¿por qué la haces? Pues porque es como, ¿por qué vas a querer deshacerte de un Rolls Royce? ¿Verdad? Puedes viajar con eso a donde quieras y como quieras. Además, ahora es un fantasma. Entonces, ahora ya ni siquiera hay quien me reclame de que lo que yo diga es cierto o no. Porque hay una confusión cuando imitas a un personaje real. La gente se va con la finta de que eres tú, pero eres ella, pero eres... O sea, es una mezcla de realidades muy rara. Cuando no hay la referencia porque inventaste a Broso, pues no, no es una persona real. Pero aquí sí, lo más chistoso es que es como lo que más le gusta imitar a la gente. A todo el mundo le gusta imitar o en la forma o en la actitud a María. Yo creo que ahora ya todo el país es María Félix. Ya todo el país es María Félix y habrá nuevas generaciones. Hasta tú y yo conocemos personajes públicos que de pronto el espíritu de Madrid ya se aprovecha de ellos. Claro, yo he recibido odio de gente que la imita, pero yo ni sé quién la imita, como el Pepillo, ¿no? Sí. Que ahora nos llevamos muy bien. Pero cuando alguna vez me tocó entrar con el personaje y con él en un programa que hacía Carmen Armendariz, se vengó públicamente de María a través de mí. Yo no le pude contestar lo que María le hubiera contestado porque hubiera sido realmente un escándalo. Y también otro periodista. Los he visto ejecutar este tipo de venganzas de algo que María les hizo, ¿sabes? Sí. Ah, qué cosa. De alguna manera ha sido contracorriente en el tema de la improvisación. En la actuación formal, la que se estudia, en las universidades de arte dramático, pues la improvisación es algo reciente. Yo no sé si sea bien o mal visto y sin embargo te has convertido en un ícono de esto. Bueno, le tenía mucho miedo. Pero a veces hay dos tipos de errores. Yo creo que yo soy el dos. El uno es cuando haces todo bien y te sale mal. Ese es un error grave. Y el error tipo dos es cuando haces todo mal y acabas saliendo bien. O sea, yo había cosas que no podía hacer que era parte del proceso de Gurrola o de Jesúsa. Las podía hacer, pero hasta cierto punto. Yo necesitaba que me dieran algo que hablar. Y luego como cuando aprietas un resorte, pues un día salta y se convierte en otra cosa. Pero no era algo que yo buscara. Era algo que tuve que hacer por necesidad. Porque me gusta el equipo, pero de repente el equipo no está para ti. Sobre todo como que se hartaron de mi protagonismo con el personaje. Y todo el mundo me huyó. Entonces dije, bueno, lo tengo que hacer solo. Pero ahí surge todo el resorte apretado de Gurrola y de Jesúsa. Es que tienes que improvisar. Siempre lo hice. Pero no como... Eran como los estacionamientos en el camino de la dramaturgia. Hay que improvisar un poquito para salvar la situación. Porque se te ocurrió algo chistoso. Pero no como el continuo del espectáculo. Hemos visto que la comedia es el mar donde nabas como pez en el agua. Sí, me gusta mucho más que el melodrama o lo que llaman drama. A eso voy. El melodrama y los otros géneros. Los puedo hacer. Porque me eduqué bien. Pero no es exactamente lo mío. ¿Qué es lo que más trabajo te cuesta, Darío? Pues a veces con tener los nervios. Porque he llegado a estrenos en los que yo me estoy muriendo. Como dicen las niñas de los concursos de canciones en España. Es que siento que me rompo por dentro. Y lo siento. Pero hay que salir al escenario porque ya hay que estar ahí. ¿Incluso a la distancia? ¿Ahora con todas las tablas que tienes? Depende. Te digo que lo he vivido dos, tres veces. Tengo experiencias bien locas en la actuación. Una vez me desprendí de mí mismo y me veía desde arriba así como hacía yo el monólogo. Ah, qué bien. ¿Y qué veías de ti? Veía mi cabeza y todo lo que pasaba y veía a la gente. Y no era una visión abstracta. Era bien real. Era yo parado dos metros arriba viéndome. Y yo ya no intervenía en lo que sucedía allá abajo. Y yo solito allá abajo como un robot biológico hacía lo que yo había ensayado. Y cuando arrancaron los aplausos yo baqué al piso. Así como en un pum. Yo no sabía que me había pasado pero un día Huargo y él me cuenta que Pepe Galvez lo sabía hacer. No le pasaba. Lo sabía hacer. Y que un día lo invitaba a verlo al teatro y le dijo te voy a dejar dos lugares. El de acá va a estar vacío. Y cuando me veas en el escenario vas a sentir que te hago así. Vas a voltear y voy a estar ahí. Y así fue. Según Huargo y él. Y a la distancia ¿cómo ves al Darío? El niño. Me caigo cada vez mejor. ¿Qué le dirías a Freud de ese primer recuerdo? Ay, que chingue su madre. Ay, Freud. Por favor. Wilhelm Reich. Wilhelm Reich. O Jung. O sea, Freud. Un cocainómano. Ay, es que no ha leído las obras completas de Freud. ¿Quién va a querer leer diez tomos o más de un cocainómano? Escribía porque se metía coca. Y sin embargo has estado en teatro haciendo cosas de Freud. ¿Qué no quieres que critique a Freud? Lo detesto. Y he hecho dos obras en donde he ido, como dices tú, a romperle el esquema a Freud. Sí, sí. Claro, es como... Porque uno en la cultura popular absorbe el complejo de Vipo y que no sé qué. Los sueños. Y patatá. Y todo es como cultura popular freudiana. Y la verdad estamos contaminados. Es como cuando te dicen lo personal es político. A ver. La política me da asco. Entonces, si voy a dejar que lo político entre en mi vida personal, me están mintiendo. Es como la inteligencia artificial, ¿no? Van a querer saber a qué hora me levanto, a qué hora enciendo mi celular y con quién empiezo a hablar. Y me pueden oír. Y ahí tengo mi dinero, mi salud, mi todo, mi récord. Y el día que quieran me apagan. Si me quejo o no me quejo, ¿no? Pues pasemos de Freud entonces a Eric Fromm y en el arte de amar. No lo leí. Pero has escrito sobre o te has documentado sobre el amor para poder hacer la roña enamorada. Sí, pero no sobre Fromm. Yo me fui a los griegos. ¿Y qué aprendiste de los griegos en el amor? A la epitemia, a la filia, al eros, al ágape. El ágape de repente lo tocamos. Pero todo lo demás, pues es, son los estadios más, digamos, bajos del amor. La epitemia, ¿no? Porque te calientas y te vas con alguien y luego es un drama o te asaltan o no sé qué pasa porque de repente la vida ya nos dice sí se puede y esa es la diversión y haz lo que quieras y de repente sácatelas, ¿no? Fabiruchis en primera plana. Hay que, o sea, hay que ver cuáles son los mensajes de nuestra cultura que son propios y cuáles son implantados. Claro. Sé que me podría meter en temas muy controversiales, pero es lo que a mí me gusta del cabaret, que ahí yo puedo decir lo que yo quiero. Eso es lo más importante. Soy libertario. Claro. Básicamente soy anárquico. No creo en el Estado, no creo en la política. Estoy seguro de que si miráramos, volteáramos todos a ver quién es el culpable de todos nuestros problemas, se centrarían en muy pocas personas. ¿A ti te gusta más la fama o el éxito, Darío? Mira, éxito quiere decir que estás fuera de hito. Está mal empleada la palabra. Cuando te desean éxito es que te están deseando que no lo logres. Hay que lograr los hitos. Los hitos a veces es lograr hacer pipí. ¿No? Sí, sí. A veces es algún logro para alguna gente. Claro. Y la fama va y viene. Depende, ¿no? Depende cómo quieras manejar tu carrera, como político o como... Porque ellos también buscan la fama histórica. ¿No? Y nosotros buscamos una fama que pretende tener los laureles del artista. Yo no... Yo creo que es un... La puedes comprar, ¿eh? ¿Ya se compra la fama? Claro. Sí, sí, sí. Te puedes comprar tu estrella de la fama en Hollywood. Sí. Entonces no me digan que... No, es que nuestro artista es latino más querido. No, es cierto. Es el más rico en todo caso. Y a partir de la riqueza viene la fama. ¿Eh? O a la inversa. Claro. No, sí. Ay, mira, hay un libro, no me acuerdo el nombre, pero tengo muy claro el asunto. Tiene un capítulo especial sobre el actor pobre y el actor rico. No importa que el actor pobre tenga diez veces más talento que el rico. El rico siempre va a poder esperar si elegir el mejor proyecto. Incluso va a cobrar más que el otro porque no tiene necesidad de comer. El otro va a vender su trabajo barato, va a hacer lo que sea, se puede desprestigiar porque acabó trabajando en la parodia o no sé qué. Y era un gran actor y lo perdimos porque era un actor pobre. Como la vida misma. Sí, la fama se puede comprar, claro que sí. Ahora también la fama te puede comprar, pero eso ya es otro tipo de pacto. ¿Tú crees en la vida después de la muerte, Darío? Por supuesto. ¿Qué hay después de la muerte? Eh, pues seguramente una especie de cuarentena normal a saber qué hiciste y qué vas a hacer. Y además, yo creo que allá incluso también las elecciones están compradas. Si tuvieras que llevarte algún objeto para el día después del juicio final, ¿qué objeto elegirías? Pues un mapa estelar porque hay que saber cómo alejarse lo más pronto posible de aquí. Esto va a la destrucción. ¿Serás más feliz cuando todo esto se acabe? Yo no sé. Lo que no quisiera es ver que se acabara a lo menso. Destruir por destruir, destruir por la codicia de los bancos o porque un país tiene una deuda tan pesada que no puede sacar adelante a sus niños. No sé. Si haya felicidad después, porque yo creo que la conciencia se incrementaría. Sabrías todavía más cuán grave es lo que han hecho con nosotros y además ahora somos copartícipes desde hace mucho. Darío, muchísimas gracias por esta entrevista que nos concediste para los despachos del poder. Gracias a ti. Gracias.